Mi nombre es José Arroyo, trabajo para Axon Latinoamérica, es el primer día de PAC Expo aquí en Chicago y quiero presentarles la máquina SZ150SL, es la máquina más simple que tiene Axon, con solamente el simple apretar un botón, la máquina funciona sin ningún problema, puede correr hasta 150 piezas por minuto, es una máquina muy fácil de ajustar, puedes guardar recetas para distintos formatos y viene con un marco de acero inoxidable para más durabilidad en el mercado, es una máquina muy fácil de operar y puede correr distintos tipos de formatos de botellas.